Oh, qué bonito tapas y caballeros, señores y señores, en el escenario, los agarras de Chumpi Vicas, y esto dice, así. ¡Y la playa Chumpi Viscana! ¡Ojo! ¡Una mala cañadita de Villille, arriba Villille! ¡A mi llave! ¡Ay, hierbita y mala hierba! ¡Hola! ¡Todo el mundo me desprezco! ¡Ojo, Teddy! ¡A la cervecita! ¡A vivas compadre Valencia! ¡O lucha por la lucha, corazón! ¡Ojo, tanda la cañadita de Villille! ¡A mi llave, arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, Ribera! ¡Ahora! ¡A morirse! ¡Ay, hierbita y mal hierba! ¡Ay! ¡Ay, hierbita y mal hierba! ¡A morirse! ¡Yo soy como la maletia! ¡Ejo! ¡Que todo el mundo me desprezco! ¡Ay! ¡Que todo el mundo me aborre! ¡Ojo, tanda la cañadita! ¡Ojo, tanda la cañadita de Villille! ¡Ojo, tanda la cañadita de Villille! ¡A morirse! ¡Ay, hierbita y mal hierba! ¡Ojo, tanda la cañadita de Villille! ¡A morirse! ¡A morirse! ¡Ojo, tanda la cañadita de Villille! 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 ¡Ay, hierbita y hierbita y hierbita! ¡Ojo, tanda la cañadita de Villille! ¡Ojo! Que en todo el mundo me despreza Que en todo el mundo me aborrece ¡Lora, caralitos! ¡Lora, caralitos! ¡Lora, caralitos! ¡Lora, caralitos! ¡Mama, pas muna, wasaichu! ¡Mama, pas, weño, wasaichu! ¡Tacima, giri, faletaichu! ¡Cabrita! ¡Gausai, wangat, y callasai! ¡Lora, caralitos! ¡Ah, si, jihuan, ischandjaku! ¡Lora, caralitos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Votá la franía! ¡Tagocuri! ¡Bordiusco! ¡Viva Torres! ¡Se agarra! ¡Oye, rey! ¡A la gracia de la rey! ¡A la desproponción! ¡Sigue! 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 ¡Giovanita Lidara! ¡Para tu corazón! ¡Para toda la gente niña de la chubutita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahora, Giovanita! ¡Cantamos ahora el favorito! ¡A la hierbita y hierbita! ¡Mala hierbita y delicada! ¡Suerte! ¡Yo soy como la mala hierba! ¡Eso sí! ¡Que todo el mundo me despega! ¡Cantamos ahora, Giovanita! ¡Que todo el mundo me aborrece! ¡Suerte! ¡Guay fría! ¡Guay fría! ¡Cantamos ahora, Giovanita! ¡Échale a las producciones! ¡A las selecciones! ¡A la equipa! ¡Cantamos ahora, Giovanita! ¡A la chubutita! ¡Amigua Veda! ¡Cantamos ahora, Giovanita! ¡De Giovanita! ¡Arriba, Giovanita! ¡Cantamos ahora, Giovanita! ¡Giovanita! ¡Giovanita! ¡Mamigua Veda! ¡Eso sí! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Ahora! ¡Este pasito! ¡Y otra pasito! ¡Y este pasito! ¡Y otra pasito! ¡Fuevanse! 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 ¡Sigue! ¡Ahorita la rodilla, Marigrés! ¡Arriba, Yusco! ¡Solucha por la lucha, corazón! ¡Villan, no puedes! ¡Solidas, papáres, Valencia! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Los amores de Chocomita! ¡Vamos, llobadita, Riera! ¡Eso! ¡Ares, peluaciones! ¡Ares, invas! ¡Buena, gana, que te vas a llamar! ¡Eso sí, esto sí, esto sí, esto sí! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Reinaldo Muñoz! ¡Héchale, Maribes! ¡Vamos, Mario Cabrán! ¡Héchale, Jason! ¡Ahora! ¡Y esa pasita! ¡Ahí! ¡Y otra pasita! ¡Así! ¡Y esa pasita! ¡Ahí! ¡Y esa pasita! ¡Así! ¡Ese pasita! ¡Ese pasito! ¡No es de esa pasita! ¡Ahora! ¡Esa guitarrita! ¡Esa gantadina! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey! ¡Vamos, Fio Bandita Rivera! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Oh, oh! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Ay, hierbita, hierbita! ¡Mala hierbita del campo! ¡Ahí! ¡Yo soy como una mala hierba! ¡Bailando, gozando! ¡Ay, que todo el mundo me desprece! ¡Bailando, gozando! ¡Ay, que todo el mundo me abordece! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Y ahora, palabra, dice! ¡Ah, mapas, muro, guay, 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 guay! ¡Bailando, gozando! ¡ Alice, que de la tierra! ¡Υая, guay, guay! ¡Ya! ¡Bailando, gozando! Echalo, chubi, mil ganas ¡Ejo! ¡Buenos de los cerveceros! ¡Cervezas de arriba! ¡No llegas! ¡Arriba! ¡Cervezas de arriba! ¡La leche para la leche, la leche! ¡Este pasito! ¡Que te pedece! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Qué bonita llena! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ese ha pasado! ¡Para la familia, todos! ¡Liby Taca! ¡Arriba Liby Taca! ¡Arriba Chumica! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Y este pasito! ¡Y este pasito! ¡Y este pasito! ¡Y este pasito! ¡Muévase! 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 ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Dónde están las solteritas! ¡Arriba las solteritas! ¡Eso sí! 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 Arriba el luto, arriba el Luzco, la lucha por la lucha, y ya no puedes, y ya no puedes, y ya no puedes, hecha de corilación Arriba, 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 arriba ¡Eso! Ahora con el mundo saltando ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Los salen a la derecha un bebé! ¡Varios caderas! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Ahora! ¡Es así! ¡Ven y darnos! ¡Gózarnos!